hola hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de ideas para decorar nuestro hogar si no me conocen me presento mi nombre es rosario y en este canal vas a encontrar todo sobre la decoración lo que está en tendencia y ahorita te estoy compartiendo algunas ideas que puedes decorar para tu hogar después de navidad o para esta temporada que todavía no entra la primavera que como les he dicho en los siguientes vídeos aún aquí nosotros tenemos un poquito de invierno así es que estamos utilizando todavía un estilo un poquito más acogedor para que el hogar se sienta calientito así es que aquí te muestro un hermoso estilo que por ahí ya algunas suscriptoras ya lo están pidiendo de hace tiempo es el estilo fan house un estilo muy hermoso que si te quedas a mirar todo el vídeo te voy a contar todas las características de este de esta bella decoración así es que espero me acompañes hasta el final para que pues si estás buscando tú algo de este estilo o si quieres incorporar a tu decoración que ya tienes algunos toques pues te va a encantar cada detalle que viene con este estilo es un estilo muy hermoso muy minimalista a la vez pero bueno quédate para que puedas mirar todas las opciones que te voy a presentar y como siempre agradecerte por dejarme tus hermosos comentarios que me gusta leerlos todas las veces ya que en ellos encuentro pues la amistad de cada una de ustedes desde muy lejos lugares que quizás nunca pensé que iba a llegar así es que muchísimas gracias por todas esas bendiciones que también me mandan hacia mi familia hacia mí hacia el canal y bueno reciban también de parte mía mil bendiciones gracias por estar aquí gracias por regalarme siempre su tiempo por tomarte ese tiempo para dejar el comentario para mirar cada uno de los vídeos ya que algunas de ustedes pues a veces no decoran porque pues no van por las temporadas en algunos países pero bueno les gusta la decoración para poner un toquecito en ese hogar que es lo más importante así es que las dejo para que puedan mirar este hermoso vídeo y yo les pueda compartir toda la información sobre este bello estilo cuídense muchos saludos cortiales y si no eres parte de la familia decoraciones con rosario pues te invito a que formes parte me regales tu like y dejes tu comentario nos vemos en el próximo vídeo quédate hasta el final que siempre hay por ahí sorpresas nos vemos bye bye qué es el estilo fun house moderno la decoración con este estilo fun house es cálida acogedora relajante y con mucho carácter el diseño debe ser limpio y elegante consiguiendo siempre el equilibrio entre lo antiguo y lo moderno originalmente las casas del estilo fun house eran casas orientadas únicamente a la practicidad y aunque hoy en día esa funcionalidad está presente podemos permitirnos algún lujo de tejidos más limpios y cálidos por eso no olvides que materiales demasiado delicados o con aspecto de lujo no son bienvenidos si quieres reproducir un estilo de decoración de granja moderna estos son algunos objetos resistentes pero al mismo tiempo sofisticados y con estilos son ideales para decorar con un estilo fun house moderno y de diseño o mesas rústicas de madera tipo tocinera con electrodomésticos de acero inoxidable la clave para decorar con un estilo fun house moderno es combinar todas esas piezas antiguas que pueden provenir de una granja almacén incluso fábrica mezcladas con piezas contemporáneas de líneas limpias y sencillas y y y Gracias por ver el video. Evita además comprar todos los muebles a juego. En general para cualquier hogar comprar todos los muebles a juego es una práctica ya pasada de moda, pero en este estilo además se caracteriza porque las piezas deben venir de todas partes. Los estilos y los materiales se mezclan y eso es parte del encanto. Materiales que caracterizan el estilo farmhouse. Es probable que a estas alturas ya te hayas dado cuenta que la madera es el material más llamativo. Maderas rústicas, decapotadas o con sabor antiguo estarán en todas las estancias de esta granja urbana. Puedes colocar en el armario, en las paredes o techos, pero recuerda no saturar el espacio. Elige bien tus tapices y haz que te destaquen. Y no te olvides de mezclarla con líneas más limpias y modernas. Otros materiales que combinan muy bien en este estilo son por ejemplo la piedra, el mimbre, como alfombras o metales, como lámparas industriales. Estos materiales, la madera, piedra, mimbre o metales son típicos de un estilo de granja, pero si queremos llevarlo a la actualidad recuerda mezclar todos estos elementos con otros de líneas más limpias y modernas que deben contrastar y dar riqueza al espacio. Tejidos para un estilo farmhouse moderno. Los materiales más comunes en los textiles de una casa de este estilo, sin duda son aquellos materiales naturales y un poco rústicos que no sean demasiado delicados. En cuanto a los estampados, triunfan los luts naturales, los cuadros pequeños, estampados de flores, telas, rayas neutras, son perfectos en este tipo de decoración. Mobiliario típico. En general el mobiliario antiguo en el que se aprecia o simplemente vista el paso de los años, pero sin duda las piezas estrellas de este estilo son los armarios clásicos, alacenas, mesas, tocineras. Por ejemplo, un armario antiguo podemos colocarlo entre una entrada para guardar el calzado o la ropa o el abrigo. Lo podemos colocar en un salón para colocar la vajilla o un dormitorio para colocar la ropa. Pero en lo general cualquier pieza con historia y marcas de pasado resultan ideal en este espacio. Diferencias entre el estilo rústico y el estilo farmhouse Y aunque el estilo farmhouse pueda mezclarse con muchos otros estilos como industrial, sin duda con el que más se confunde es con un estilo rústico. Debemos empezar diciendo que es normal que estos estilos se confundan, puesto que ambos son estilos decorativos, acogedores, hogareños, con piezas de madera rústicas y antiguas. En ambos estilos el uso de materiales neutrales, visage, de madera o a la vista o muebles con marcas y aspectos toscos son características comunes que pueden hacernos confundir a la hora de decorar. Este estilo rústico tiene una esencia más áspera y la madera tiene un aspecto más natural, casi sin terminar. En el estilo rústico el diseño es mucho más sencillo ya que recuerda a la vida más sencilla que exista en estas zonas. La madera de los muebles tiene un aspecto más grueso y los colores son más oscuros. Toda la madera es natural dejando ver la veta perfectamente. La madera es natural dejando ver la veta perfectamente. ¡Va, ve, 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 ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.